Iniciamos Conexión RS, un espacio periodístico dedicado a conectar acciones responsables. Conoce, aprende, comparte y conecta con Tony Arias Gil a través de Conexión RS. Las noticias responsables. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la educación económica y financiera en República Dominicana, así como mostrar los avances y retos en esta materia y fomentar la inclusión de niños y jóvenes al sistema financiero, el Banco Central de la República Dominicana realizó la Semana Económica y Financiera 2022, la cual se inició el pasado lunes y finalizará este viernes. La entidad informó que esta es la octava versión de la Semana Económica y Financiera y es la actividad de mayor alcance de Aula Central para la Educación Económica y Financiera, perteneciente a su programa de responsabilidad social institucional y que está integrado en la Semana Económica y Financiera del Global Money Week, coordinada por la Fundación Child and Youth International. El gobernador Héctor Valdés Alviso destacó la importancia de la educación y la inclusión financiera en el continente. Echar una mirada panorámica a los avances en educación e inclusión financiera en nuestro continente y a tomar conciencia de las acciones que debemos llevar adelante para lograr una participación más amplia y más responsable de la población en asuntos económicos y financieros. El sistema Coca-Cola, integrado por la compañía Coca-Cola y su socio embotellador en el país, Bepensa Dominicana, redujo en un 25% el agua utilizada en sus procesos productivos, cifra que equivale al agua que consumen unas 105 personas en todo un año. Esto como parte de su estrategia Agua por el Futuro, proyecto con el que promueve el uso eficiente de los recursos hídricos e implementa diversas iniciativas para mejorar la gestión del agua en las cuencas hidrográficas y fomentar la conservación de los recursos naturales. El Laboratorio de Innovación del Grupo BIT, el BIT Lab, anunció una alianza junto a Nature Power Foundation para la implementación del programa E-Delivery, que promueve la transición a movilidad eléctrica de motocicletas de combustión utilizadas en los servicios de entrega a domicilio de los colmados del país. La iniciativa contará con el apoyo de Cervecería Dominicana, que patrocinará la incursión de su amplia red de colmados en el piloto del proyecto. Este esfuerzo se complementa con otros que ha desarrollado el Grupo BIT, con asociados de los sectores público y privado en electromovilidad y apoya las oportunidades de cambio climático y sostenibilidad ambiental al desarrollar mecanismos alternativos para la productividad de las pymes, que al mismo tiempo son sostenibles con el medio ambiente al evitar emisiones de CO2. El Banco Caribe y el Consejo Nacional de Discapacidad crearán programas de inclusión financiera y laboral para personas con discapacidad, lo cual permitirá a este segmento de la población tener una vida más productiva y un mayor acceso al sistema bancario formal. Estas iniciativas están contenidas en un acuerdo interinstitucional que fue rubricado por la directora Senior de Talento y Cultura del Banco Caribe, Francesca Luna, y el director ejecutivo del CONADIS, Osvaldo Antonio Canario, así como la directora técnica, Cristina Amiama, con la presencia de otros directivos de ambas entidades. Francesca Luna destacó que este convenio tiene como objetivo desarrollar proyectos para asegurar la participación de personas con discapacidad en condiciones de igualdad y reafirma el compromiso de la institución bancaria con el bienestar, la sostenibilidad económica, la bancarización, el emprendimiento innovador y el acceso al trabajo sin discriminaciones. Este acuerdo enmarca las iniciativas que realiza esta entidad financiera desde el 2020 con el programa Gente Caribe sin Barreras, que fomenta la inclusión de personas con discapacidad al entorno laboral. Para el CONADIS es un honor, es un placer poder acompañar a cualquier institución, sea pública o privada, cuando toman, se preocupan por todas las acciones que propongan a ese proceso al que estamos comprometidos, de esa inclusión plena, de esa inclusión social plena, de las personas que tienen alguna discapacidad. El banco tiene un compromiso importante con la inclusión, con los principios de derechos humanos y de la discriminación y como banco sostenible, realmente para nosotros es un gran compromiso. Tenemos muchas expectativas con la relación que hoy iniciamos. Hablaba con Cristina de que debemos trabajar todos un plan de trabajo para los próximos dos años y nuestra intención es contar con ustedes y poder poner nuestro granito de arena para tener una sociedad más inclusiva. El Banco Popular aprueba bono verde para ayudar a financiar la transición ecológica en República Dominicana. Esta fue una de las principales decisiones tomadas en la Asamblea General Extraordinaria de la Entidad Financiera, en la que los accionistas de la misma aprobaron la emisión de un bono verde como deuda de oferta pública por un monto de 2.500 millones de pesos, cuyos fondos se utilizarán para continuar apoyando a la República Dominicana en su transición ecológica hacia una economía baja en carbono, financiando nuevos proyectos de energías renovables, electromovilidad y ecoeficiencia principalmente. Tropigaz Dominicana, empresa perteneciente a Martí y la Comisión Nacional de Energía, firmaron un acuerdo que permitirá inyectar 43 megawatts de energía solar fotovoltaica al sistema eléctrico nacional, impulsando así la competitividad del país y su desarrollo sostenible. La energía provendrá del Parque Solar Martí, ubicado en Aras Nacionales, municipio de Santo Domingo Norte, que cuenta con una infraestructura fotovoltaica valorada en más de 45 millones de dólares. Yo soy Tony Arias Gil y me siento feliz de compartir contigo estas noticias responsables y te invito a seguir a Conexión RCE, aquí en YouTube. Las noticias responsables Iniciamos Conexión RCE, un espacio periodístico dedicado a conectar acciones responsables. Conoce, aprende, comparte y conecta con Tony Arias Gil a través de Conexión RCE.